¿Quién es Miriam Müller? Yo llevo una militancia en favor de la vida cuando se abrió el debate sobre la agenda de incluir el aborto y después vinieron muchas otras formas de manifestarse a favor de la vida, ya defendiendo a los hijos a través del movimiento con mis hijos no te metas y toda la cuestión. Y ahora, este año llevamos adelante entre las iglesias católicas y evangélicas una campaña que nació en Paraná, pero después tuvo una trascendencia nacional que se llamó Con aborto no te voto. Y bueno, a partir de ahí nos dimos cuenta que la ciudadanía en Entre Ríos, una vasta ciudadanía en Entre Ríos, no se sentía identificada ni con las propuestas de los candidatos, ni con los candidatos en sí. Entonces, buscamos una opción a nivel nacional que estuviera más de acuerdo con los valores que nosotros defendíamos de la vida, de la familia, en forma integral, la lucha por la vida. Y así, bueno, nos encolumnamos en el Frente Nos, que lleva como candidato a Juan José Gómez Centurión, un héroe de la guerra de Malvinas, entre otras cosas. O sea, que somos todos muy malvineros los que defendemos la vida, ¿no? Y Cintia Jóton, que, bueno, es una diplomática de larga data y de carrera diplomática, y se ha desempeñado casi en soledad en el Congreso de la Nación, ya desde la época del matrimonio igualitario, de la ley de matrimonio igualitario. Así que, bueno, creemos que es una opción muy competitiva que tiene que ver más con la idiosincrasia del argentino normal. O sea, que se sale del esquema de los partidos políticos, donde ofrecen una opción que es para los políticos, para hacer negocios entre ellos. Entonces, hoy están en un lado, mañana están en el otro, se pasan los cargos entre ellos. Esto tiene que ver más con la familia, con lo que somos, con lo que pensamos, con lo que queremos para nuestros hijos, con la vejez que queremos para nuestros abuelos. Y para nosotros también, obviamente, porque ahora empezamos por el aborto, pero después vamos a seguir con la eutanasia y legalizando cualquier cantidad de barbaridades respecto de la agenda de ideología de género. Así que, bueno, la verdad es que hemos abrazado esta propuesta, que no solamente, como te decía, va por el aborto de familia, sino también una lucha férrea contra la corrupción, contra el narcotráfico, con propuestas hacia el desarrollo agroindustrial, porque defendemos los principios fundamentales de la fundación de nuestra provincia de Entre Ríos y de Argentina. Así que, bueno, defendiendo el medio ambiente también, porque parte de ser pro vida es defender el ambiente en el que viven nuestros hijos. Una propuesta muy integral, muy competitiva, como para decirle a la gente, mire, nos han inventado que está absolutamente polarizada, pero acá hay una opción que está mucho más cerca de usted y de su forma de ver la vida y de su forma de defender sus propias cosas de lo que usted piensa. Si seguimos votando los mismos de siempre, vamos a tener las cíclicas crisis que venimos viviendo desde que nacimos prácticamente, porque yo tengo conciencia de la vida política del 2000 en adelante, pero antes también había muchos despioles económicos, ¿no? Así que, bueno, eso es básicamente. Bueno, y va a haber una reunión que se llevará a cabo en la biblioteca, ¿verdad? Hoy con la intención justamente de presentar, de hablar, de debatir y sobre todo de presentar la plataforma o la idea, ¿no? El proyecto para que la gente tenga en cuenta esta opción que tuvo muy buenos resultados en las últimas elecciones. Sí, gracias a Dios, la verdad es que sin haber, sin tener un partido formal, somos nada más que un frente, no tenemos partido, o sea, la provincia entera, los centrarrianos nos acompañaron y somos la cuarta fuerza sin tener estructura prácticamente. Sacamos más votos que algunos partidos que son prácticamente centenarios dentro de la provincia. Entonces, eso habla también de una buena propuesta, habla del ser, de la forma de ser del entrerriano, de los valores que defiende el entrerriano, habla de pura identidad de entrerrianía, ¿no? Y hoy vamos a estar, la verdad es que el frente no se está conformado en toda la provincia. Todos los departamentos tienen una junta promotora, desde Feliciano hasta Islas, que se está formando ahora. Así que muy buena porque mucha sinergia se ha establecido sobre la base de la territorial de las iglesias evangélicas, pero hemos conseguido un acompañamiento providencial de fieles católicos que nos acompañen. Y aparte toda la sociedad civil que sin estar perteneciendo a una determinada religión, están defendiendo la vida por derecho natural, por convicciones y toda la cuestión. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es difundir la idea, difundir la propuesta y hay muchos más entrerrianos que nos van a estar acompañando. Hemos tenido poquito tiempo, cero recurso, es todo a pulmón y las familias completas se involucran. Y qué lindo se siente cuando una familia defiende a otra familia, ¿no? Ahora que decimos que está todo tan perdido y tan... No, 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 no es así. O sea, las mamás con los hijos, con los esposos, acompañando esto. Y bueno, el rol protagónico de la mujer, ¿no? Porque este tema del aborto impacta directamente sobre nuestros úteros y nosotros no queremos que nuestro vientre sea convertido en un cementerio. Entonces, si no defendemos las mamás, el derecho de la vida de nuestros hijos, la verdad que después de ahí no tenemos mucho más que hablarnos, ¿cierto? Bueno, más allá de todo eso, pensar que se tendría que volcar un presupuesto para eso, siendo que hay tantas otras necesidades que priorizar, ¿no? Tampoco sería bueno. A ver, el tema de que, sí, sobre todo, yo pongo especial atención en que la prevención, una mujer educada, una mujer que sabe cuidar su cuerpo, que sabe respetarlo, no tiene necesidad de matar a nadie. Entonces, y mucho menos el resto de la sociedad hacerse cargo de una muerte. Teniendo en cuenta que el Código Penal ya prevé la situación, ¿no es cierto? Entonces, apostar a la educación, apostar a la prevención, apostar a la maternidad responsable, hacer mucho hincapié sobre flexibilizar todo lo que es la adopción, el registro de adoptantes, podríamos estar hablando de una adopción prenatal, exactamente. O sea, hay muchos mecanismos para no llegar a la muerte de nadie. El problema es que por ahí las posturas extremas utilizan el tema del aborto como un método anticonceptivo, y la verdad es que ahí perdemos todo, porque aparte es parte de la misma degradación moral en la que los centrarrianos y los argentinos hemos caído. Bueno, ¿y cómo viste Crespo en este aspecto? ¿Muy provida? Muy provida, la verdad, excelente elección. Hay una junta promotora que se las trae aquí, mucho acompañamiento de gente maravillosa. La verdad es que empieza marcando un camino, y Entre Ríos es la que marca el camino del resto de la República. O sea, pensemos que desde acá, nosotros a través de nuestros paisanos que cruzaron el Paraná, que batallaron en caseros, nosotros le dimos constitución al resto de la nación, nosotros le dimos institucionalidad. Todas las transformaciones del país empiezan siempre en Entre Ríos. Somos una tierra llamada a ser una tierra heroica, a nuestra heroicidad. Y bueno, lamentablemente estamos atravesados por una corrupción en este momento que no nos deja salir y que vivimos de rodillas a los fondos que manda Buenos Aires, pero eso tiene que cambiar, tiene que cambiar porque la gente ama el trabajo en Entre Ríos. De hecho, acá hay una movilización de toda la agroindustria importantísima para la cual nuestro candidato Gómez Centurión se reunió la semana pasada con la Mesa Nacional de Enlace y hubo una coincidencia total entre las propuestas que tiene el Frente Nos hacia todo el modelo agroindustrial. Así que la verdad es que a partir de ahí, maravilloso el incentivo del trabajo. O sea, cuando se es pro vida también se dice esto, no se trata de estar matando a la industria, no se trata de estar matando al agro, ¿me explico? Así que bueno, la verdad es que Crespo también es de las ciudades más avanzadas y que más nos enorgullecen a todos los centrarrianos. Y la verdad es que ha dado un ejemplo del apoyo a la vida. Bueno, un placer conocerte, por más notas como él. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a toda la ciudadanía que nos acompañe, que no somos más de lo mismo, que somos familias defendiendo a otras familias. Y nada, no tenemos que optar por un... ¿Cuál es el menos malo teniendo un héroe de la guerra de Malvinas, teniendo una diplomática y teniendo tanta savia entrerriana para apostar a su propia tierra? ¡Gracias!